Gustavo Petro rompió el silencio sobre Venezuela y le habría puesto ultimátum a Nicolás Maduro. Si no hay actas, no habrá reconocimiento. El presidente de la república en diálogo con un medio internacional dejó clara su posición sobre el proceso electoral del 28 de junio de 2024 efectuados en el país vecino, en el que habría evidencia de la contundente victoria del candidato opositor Edmundo González-Gernugia. En unas declaraciones en las que, por primera vez dejó clara una perra postura en relación con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de la república, Gustavo Petro, anunció el miércoles 25 de septiembre que, si no se presentan por parte del Consejo Nacional Electoral CNN, las actas de los resultados de los comicios efectuados el 28 de julio, en los que Maduro compitió contra el opositor Edmundo González, no habrá reconocimiento de su propuesto triunfo. En una entrevista con la cadena CNN, el primer mandatario de los colombianos mencionó que durante los comicios hubo un error previo, el cual ha generado este oscuro panorama, en el sentido de que se disputó, según él, el poder político de una sociedad sin libertad. Y ese tema de libertad aplica para todos los bandos que están enfrentados, agregó Petro, quien insistió en que no hubo libertad ni para la oposición ni para el régimen. Su principal candidato no participó y eso es un problema, porque con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición y para el lado del gobierno también porque un país con sanciones económicas no es libre. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados y en Colombia para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Reiteró Petro con lo que también habría tratado de justificar el actual gobernante, según él acorralado. El dilema que atormentaría a Gustavo Petro. Asimismo reconoció que como país vecino tiene en sí un gran dilema. Estamos entrampados en lo que sigue, porque tienes una oposición que se está en el gobierno, pero no está en el gobierno. Y un gobierno que no dejó en las actas no puede legitimar las elecciones. Por tanto, pero que está en el gobierno. Dos posiciones que están absolutamente polarizadas y distanciadas, afirmó el primer mandatario en sus declaraciones al dictado medio. Teniendo en cuenta este contexto, insistió en que con el presidente de Brasil, Luis Ignacio en Lula de Silva, en una posición concreta. Si no hay presentación de las actas, no hay reconocimiento. Remarco. De esta forma, Petro respondió a sus críticos, quienes pedían un pronunciamiento más enérgico sobre la dictadura y su intención de quedarse por seis años más en el poder entre 2025 y 2031, tras recibir la promulgación del CNE y la ratificación del Tribunal Suprema de Justicia de ese poder. Incluso mencionó la coyuntura de Estados Unidos en lo que concierne a la elección de su nuevo presidente entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, lo que supone un escollo más en los caminos que se puedan tomar para salir de la realidad que se vive hoy al otro lado de la frontera. Atraviesa este problema, puntualizó el presidente. Hasta el momento, la estrategia de Colombia junto con la de su par de Brasil ha sido buscar acercamientos con el régimen de Maduro y, en consecuencia, llegar a consensos con los sectores de posición para superar esta crisis, la cual fue causada tras la polémica de terminación del organismo electoral en proclamar, sin mostrar alguna evidencia de sus resultados, al hombre que desde 2013 tomó el mando en Venezuela tras la muerte del exmilitario Bo Chávez Prías, quien gobernó desde 1999. Sobre estas elecciones, incluso el Centro Cártel, el único que contaba con el aval del Consejo Nacional Electoral para hacer una labor de veeduría internacional durante la jornada desarrollada, ha expresado serios reparos con respecto a lo ocurrido en los comicios, y a cómo se atentó de manera sistemática contra el ejercicio de los ciudadanos, quienes tuvieron múltiples dificultades para depositar su voto. Sumado a los cuestionados resultados, la oposición presentó sus propios datos, con el 83,5 por ciento de escrutinio, reportaron 7.303.480 votos para su candidato frente a 3.316.142 de Maduro.